El día de hoy se ha logrado incursionar en este inmueble y en otro anterior donde ya teníamos información de la activación, movilización y ejecución de una banda criminal integrada por ciudadanos de la nacionalidad venezolana que venían extorsionando de manera violenta en el paradero que se encuentra ubicado en el óvalo Antúndez Mayor. Básicamente era la línea B, la línea B con 150 unidades. Pero yo quiero resaltar que este operativo básicamente se ha concretado, se ha materializado porque hemos tenido la participación activa de cuatro choferes, víctimas y agraviados de extorsión que inmediatamente se pusieron en contacto con la policía y decidieron, señor, nosotros necesitamos que la policía actúe. Y nosotros dijimos, nosotros estamos en la zona, tenemos el estado de emergencia, intercambiamos la información e inmediatamente incursionamos. ¿Y qué hemos encontrado? Armamentos, encontramos los panfletos, encontramos explosivos, encontramos una agenda donde se encuentran los paraderos que ellos estaban consignando y hemos recibido los testimonios. ¿Cómo es que estos señores se movilizan en una motocicleta y en plena ruta interceptan el vehículo para aquellos que no han pagado exigirles dinero? Ahora, otro detalle, un chofer que participó en la marcha que promovieron los transportistas inmediatamente fue identificado y estos delincuentes se movilizaron a su domicilio y realizaron varios disparos en el frontis de su domicilio para intimidarlo. Entonces, ese es lo que ha pasado y este es el éxito de la operación inmediatamente.